Después de ocho años de empezar a discutirse, los diputados de la recién establecida Asamblea Legislativa en Costa Rica aprobaron una reforma constitucional que permitirá al Congreso despedir a un legislador que violente el deber de probidad. Algunos diputados destacaron la importancia de esta herramienta jurídica en futuros procesos contra congresistas. Pero una de las grandes cosas que debemos revisar a partir de la construcción de esta nueva ley para eliminar, si se quiere llamar de alguna manera, la inmunidad de los diputados es que debemos pensar más allá de nosotros mismos. Ostentamos una curu legislativa y representamos un segmento de la población costarricense. Y además, convencido de que en el procedimiento sí tenemos que garantizarnos que sea expedito, que sea idóneo, que sea seguro y que guarde el derecho de cada uno de nosotros. La normativa aplicaría para casos de acoso sexual, corrupción y uso de fondos públicos para actividades partidarias, entre otras causales. Desde la bancada oficialista, el partido Acción Ciudadana, no ven esta reforma como una cacería de brujas. Creo que la forma de abordarlo no es pensando en cómo podemos estar expuestos nosotros al escrutinio público. Al contrario, es celebrando la posibilidad de que la ciudadanía nos pueda tener o podamos estar expuestos al escrutinio de la ciudadanía, de la prensa y de diferentes actores para vigilar nuestras actuaciones y nuestro trabajo en la asamblea legislativa. Para algunos grupos de la sociedad civil, este es un avance significativo en la lucha por la transparencia en Costa Rica. Pero para algunos diputados, la transparencia no solo debe quedar en el poder legislativo. A los demás poderes de la república es, ustedes también se le deben a Costa Rica, ustedes también se le deben a la transparencia, ustedes no pueden jugar con los dineros del pueblo. Sin embargo, para la aplicación de esta reforma se requiere que el Congreso en Costa Rica dicte un procedimiento formal para estudiar los casos que eventualmente se presenten. Hasta hoy, los legisladores contaban con una inmunidad que les protegía de cualquier denuncia. La noticia del visto bueno de esta iniciativa fue celebrada por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, quien escribió en su cuenta de Twitter que la aprobación de esta reforma constitucional es un gran paso para formar un parlamento transparente que responda a una ciudadanía urgida de recuperar la confianza en el primer poder de la república.